Buenas tardes, mi nombre es Julia Peña, tengo 16 años de edad, actualmente estudio cuarto año de ciencias, soy modelo de la Academia de Agencia de la Encazar, me gustaría que me eligieran para Todo por el triunfo, porque me considero una persona muy carismática y, perdón, este, quiero que cuando ustedes ven la serie se identifiquen con ella y no sea un programa más que ver, voten por mí.